Y es que le comento que el presidente Salvador Sánchez Serén ha implementado en este primer año de gobierno una nueva forma de gobernar que es reconocida por sectores sociales, organismos internacionales y hasta por sus adversarios políticos poniendo en práctica sus habilidades como negociador, dialogante y concertador. El líder de la nación se encamina a lograr acuerdos importantes para el país similares a los acuerdos de paz lo que marca la diferencia respecto al estilo de gobierno de sus antecesores. Gobernar con la gente y fomentar una cultura de diálogo y concertación fue el compromiso asumido por el presidente Salvador Sánchez Serén el 1 de junio de 2014. 365 días después, diversos sectores reconocen que ha cumplido su promesa. Que un gobierno en vez de estar pidiendo más para los gastos corrientes simple y sencillamente está diciendo, miren, hemos gastado menos. Y eso sirve precisamente para ocuparnos para otras necesidades. Luego el presidente también dice, este gobierno ha dado información a 23 mil, un poco más de 23 mil peticiones de información. ¿Verdad? También, precisamente, este gobierno no se ha cerrado a eso. También, este, el diálogo, la concertación. Pero el diálogo ha abarcado a todos los sectores, fundamentalmente a la sociedad civil. El programa Gobernando con la Gente, sábado a sábado, ha llegado hasta las diferentes comunidades para atender las necesidades ciudadanas. Hasta el momento, 13 mil personas han participado de los programas de radio y televisión, casa abierta y diálogo joven. Claro que a la gente le sorprende. Pues, obvio, la gente siente que es extraño, ¿verdad? Que no vive en la Casa Presidencial, sino que vive en su casa particular. Sin embargo, la Casa Presidencial es un lugar de encuentro, en efecto, de artistas, artesanos, jóvenes, ancianos, personas adultas que llegan a la Casa Presidencial, hablan con el presidente. Y hay otro componente que se da fuera de la Casa Presidencial, que son las ferias de Buen Vivir. Que todos los sábados el presidente, en visita a las comunidades, con sus funcionarios, va a una escuela, ¿verdad? Está toda una mañana escuchando las demandas de la ciudadanía y luego responde a esas demandas ciudadanas, ¿verdad? Dando indicaciones directas a ministros principalmente y a sus ministras para que atiendan los temas del país. Entonces me parece a mí que esta manera de entender la presidencia como servicio es algo sumamente novedoso. El espíritu de diálogo ha incluido a los diversos sectores. En solo un año, se creó el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, el Consejo Nacional de Educación, el Consejo de Asuntos Laborales y el Consejo de Desarrollo Agropecuario. Bueno, creo que es positivo. Cualquier acción que vaya encaminada a que todos los actores, tanto políticos, económicos como sociales, se involucren en las grandes soluciones a los problemas, bienvenido sea. O sea, no debemos de cerrarle las puertas. Todos somos responsables de las soluciones a los graves problemas del país. Aquí no solo es responsable el presidente, también es el órgano legislativo, es el judicial, son los gremios empresariales que tendrán que dar su aporte. La forma de gobernar de Salvador Sánchez Serén ha marcado una clara diferencia con administraciones anteriores. Por supuesto, una mayor tolerancia del presidente Sánchez Serén a las críticas de sus adversarios. En el caso del presidente Funes, recordemos que se judicializaron muchas de las acciones o como represalia a las críticas que hacían los adversarios políticos o del sector privado o de las organizaciones sociales por parte del exmandatario, mientras que en el caso del presidente Sánchez Serén se ha privilegiado el diálogo como estilo para poder discutir entre distintos sectores aspectos de desarrollo del país. Desde el inicio de su presidencia, inclusive antes de la toma de posesión, el presidente Sánchez Serén desarrolló encuentros con la iniciativa privada en la sede de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Los ciudadanos se muestran complacidos por la forma de gobernar austera, sencilla, participativa y dialogante del presidente Serén. Es bueno porque está compartiendo la necesidad del pueblo, ¿verdad? Y así él se está dando cuenta de lo que el pueblo necesita para que este gobierno siga transformando este país de El Salvador. Para nosotros los pobres, él ha sido un presidente pues que como gente humilde hemos sido tomados en cuenta, ¿verdad? Entonces muchas personas lo critican porque son de partidos contrarios y deberían ser al contrario, deberían de ponerse a trabajar juntos con el gobierno para poder sacar al país adelante. El presidente de la República también impulsó un plan de austeridad con el que el Estado se ha ahorrado 29 millones de dólares y por primera vez en la historia, todos los funcionarios de primer nivel presentaron su declaración de probidad en el periodo indicado ante la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia.